Comer poco para no engordar durante el embarazo es más común de lo que uno creería. Tanto que los especialistas han denominado este fenómeno como pregorexia y afirman que es cada vez más usual entre las mujeres. Así el ginecólogo Raúl Tapia define la enfermedad, la que incluso se ha catalogado como la anorexia de las embarazadas. ¿Qué consecuencias para el embarazo puede traer esto a posterior o durante el embarazo? Durante el embarazo una falta de irrigación placentaria producto de la anemia que se produce de una paciente que no consuma carnes rojas y que en general consuma poca comida. Porque es fundamental el intercambio gaseoso que se produce a través del oxígeno en los glóbulos rojos. Entonces si una paciente tiene anemia se va a oxigenar poco ese embrión y va a tener consecuencias a futuro principalmente en el desarrollo neurológico de esa guaguita. La enfermedad no es nueva, pero ha adquirido notoriedad a nivel mundial a raíz de una modelo brasileña llamada Adriana Santana. La maniquí posó hace algunos días con un bikini blanco para lucir con soltura a su vientre. En la foto es evidente que la chiquilla ha subido muy poco de peso, pero algunos de sus seguidores afirman que incluso se podría vislumbrar la forma de su bebé en las imágenes. ¿Qué es lo que ha escuchado jamás algo así? Y además que como que es antinatura, la sensación de que cuando uno está embarazado está gestando un ser, uno pone el cuerpo a disposición, en servicio digamos de esta nueva vida y lo último que habría que hacer es dejar de comer para tu beneficio personal en el fondo, para que uno mantenga la línea o algo así. Porque claramente las hormonas juegan una mala pasada para las mujeres que quieren mantener su línea o la ansiedad también provoca mucha hambre. Para evitar la pregorexia es fundamental alimentarse bien mientras dura la gestación, además de conseguir la orientación de algún especialista en nutrición. Liliana Ross nos cuenta más sobre el proceso. Lo encuentro con mucho respeto una tontera. Yo siento que cuando uno está embarazada tiene que preocuparse de su bienestar físico, pero por sobre todo el bienestar de la guaguita, del feto. Y en ese sentido es súper importante que la guaguita pueda tener todos los nutrientes que necesita y uno como mujer el calcio necesario y todos los procesos, por eso te dan suplementos vitamínicos. Yo de verdad soy lo contrario. Y lamento que esto se haya convertido en una moda, porque de verdad uno en esos momentos tiene que concentrarse en la salud de la guagua y también en su salud. Una pelotudez, perdón por la expresión, pero es que no puede ser que una mujer embarazada, en vez de estar pensando en el bienestar de su hijo, esté pensando en no engordar. Porque no solamente te estás perjudicando a ti, sino que estás perjudicando a tu bebé. Entonces me impresiona la estupidez humana lo que ha llegado. ¿Y tú? ¿Cómo cuidaste tu alimentación durante tu embarazo? ¿Y qué tema más relevante de poner en el tapete? Porque de verdad que esto yo dijo no va más. O sea, qué buenas las declaraciones de todas las chiquillas acá del canal que han sido madres en el último tiempo. Pero ¿qué nivel de egoísmo puede imperar en la mente una persona de de verdad exponer a una criatura, a una guaguita en su interior por querer no engordar? O sea, mujeres que ni siquiera engordan los 9 kilos de... que te recomiendan los ginecólogos, tetras, digamos, cuando uno está embarazada, sino que chiquillas que quieren engordar 3 kilos, 4 kilos, y que en definitiva no se alimentan. Algunas que las han mandado incluso, se ve en ese artículo, que las mandan a comer especialmente por la desnutrición del feto. ¿Y esto que se desnutre? Es el feto, no ellas. O sea, digamos, ellas ya están formadas. Sí, ese es el problema. Y que existía como también la mirada de que el feto siempre va a buscar todo lo que necesita para nutrirse y que finalmente la que sufriría más incluso sería el cuerpo de la mujer, que se descalcifica, ¿no es cierto? Que pierde el pelo, las uñas, se te quebran fácilmente. Pero yo creo que esto ya superó cualquier barrera porque, a ver, está bien, nadie dice, por favor, que no se entienda eso de que antes decían que había que comer por dos, eso no es real, también le hacen mal al feto que tú engordes mucho, le puede dar, qué sé yo, diabetes gestacional, en fin, un montón de cosas. Entonces, tampoco está bien. Pero ya llegar al otro extremo de no comer, de estar todo el rato preocupada de tu físico, porque el físico va a cambiar igual. Las pechugas van a crecer más de lo que las caderas se van a enanchar, digamos, para permitir después que la guaguita baje. Te van a pasar cosas, es un proceso que el pelo tiene que preocuparse de otra personita, digamos. Todas las razones, tambores. Sí, como siempre nos interesa saber la opinión de nuestras cabras en la casa y tenemos una invitación al debate a través de nuestra cuenta de Twitter. Dice lo siguiente, cabras, ¿hicieron dieta durante el embarazo? ¿Sabían que es una enfermedad? ¿Lo hicieron sin saber y se arrepienten? Cuéntanos todo, te leemos en vivo en la tele a Colors. ¿Cuándo Jennifer Warner? Al regreso de la pausa publicitaria que hace posible que estemos al aire. ¡Vamos y volvemos! ¡Truzodos! ¡Ya volvemos! Te ha dado en relación a la pre-egorexia, una patología de tipo mental, psiquiátrico, que es igual de peligrosa de cualquier otra enfermedad alimenticia que existe en el mundo entero. Acá lo que llama la atención, mi querido Osvaldito, es el nivel de vanidad y de egoísmo. Ya, ok, yo vi, muchas de las cuñas de las chicas que estaban ahí aparecieron, incluso Connie, la Connie Robertson, nos decía, es una peludez y toda la cosa. Yo sí, también, yo considero que también es parte de eso, sí, es dañino y uno no lo puede creer, pero hay que entender que esto es también un nivel de la anorexia, entonces, en el caso del embarazo, el embarazo es un cambio radical de tu cuerpo y es un cambio imparable. Entonces, yo entiendo perfectamente las mujeres que sientan que este prácticamente es un ataque a su propio cuerpo a empezar a cambiar completamente lo que ellos tenían como concepto de, entre comillas, de delgadez. Lo que estamos conversando con Ale, los estereotipos de delgadez que se han creado, ya tanto la televisión, la publicidad, hacen que estas enfermedades sean más comunes de lo que uno cree. Entonces, hay que tener ojo también, porque hay que tomar el mismo peso de lo que es la anorexia. Me parece que puede ser un poco, incluso, más común esta enfermedad que la anorexia, porque obviamente es un cambio radical de tu cuerpo. Yo estoy de acuerdo con Osvaldo, escuché atentamente algunas de las cuñas que nos entregaron y yo no hablaría ni de egoísmo, ni de nada de eso, porque estamos hablando de un trastorno alimenticio. Conocemos mucho de la anorexia, de la bulimia, la pregarexia es algo más nuevo, pero igualmente es un trastorno, son personas que están enfermas, o sea, que no ven la realidad como existe. Entonces, no hablaría ni de egoísmo ni de vanidad, sino que es una enfermedad de la cual tenemos que conocer más y, bueno, hay muchos casos famosos con respecto a la anorexia, como por ejemplo, David Lovato, pero de famosa, no hay registros con respecto a la pregarexia porque es algo más nuevo. Sobre todo, por ejemplo, esta modelo que sale, que yo ya la había visto, había otra modelo de la que hablamos la otra vez, que también era en coche. ¿Te acuerdas que era otra modelo y también es la que paseaba en coche? Me acordé de esas tres. Sobre todo de modelos, sobre todo se habla mucho como de este tema de por qué no se les nota la guatita, no la sacan. Nati, tú que sabés todo, te quería preguntar. Gracias. No, no, pero en serio, las chicas que tienen este trastorno alimenticio son, entre comillas, anorexicas antes de ser embarazadas. Ah, no es necesario. A lo mejor tienen un trastorno alimenticio antes del embarazo y por eso les tienen la pregarexia. Claro, no necesariamente. La Nati me va a contestar lo que le pregunta a la Cata, pero antes, bobito, echame una mano al tuit. Mira, Karen Núñez nos dice, no, jamás se me pasó por la cabeza. De hecho, yo comía por dos y me inventaba antojos para seguir comiendo. Inclusos ricos. Y tú, Nati, tenés la respuesta. Claro, bueno, no hay antecedentes con respecto a eso. O sea, no necesariamente una persona que tiene pregarexia anteriormente tuvo otro trastorno alimenticio. Y como les he comentado, hay muchas famosas que se ha hablado que tienen anorexia, por ejemplo. Como Demi Lovato, Angelina Jolie, casos también nacionales que hemos comentado. Pero de la pregarexia hay pocos registros porque es algo más nuevo. Pero yo creo que no hay que darle esos adjetivos a esta mujer porque tiene una enfermedad. Hay que entender, claro. Cuesta mucho, porque también pasaba con la anorexia en un principio. Se hablaba de vanidad, se hablaba de egoísmo. Pero más tiene que ver, yo diría, yo no hablaría de personas estúpidas o al nivel que hemos llegado. No, yo hablaría de la sociedad al nivel que he llegado. Y ahí es donde yo pondría el acento. Que no permite engordar. Al nivel que hemos llegado de siempre ser flaco es ser bello. Y alguien que tiene un poquito más de peso no es bello. Claro. O alguien que, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema. Es nuestro, no de esas mujeres. Oye, y esto también. Nosotros las llevamos ahí. Esto también está pegadito. Después de leer el tuit, cortito, un breve. A esas mujeres que no quieren tener hijos porque son muy bellas y porque no quieren engordar. No quieren perder su figura. No quieren perder su figura. Yo he escuchado a varias que dicen eso, ¿ah? Tenemos a Yaxina Ovaldito Melanue. Ella dice, yo tuve mi bebé hace poquito más de un mes y subí 10 kilos durante el embarazo. Depende del cuerpo de la mujer igual. Pero sí está perfecto. No, pues para eso es perfecto, pues Yaxina, nadie está... Si de hecho se supone que son entre 9 y 12 kilos es lo normal. Esa es la normalidad. Depende de la estatura también, de la contextura. Es súper... Es variable. Sí, muy variable. Es muy subjetivo, ¿cachai? Nadie, todas las mujeres somos distintas. Yo desgraciadamente nunca pude subir los 9 kilos que habría querido. Y me dijo el ginecólogo que era imposible porque yo soy muy grande y soy de contextura más... Ay, perdón, voy a decir, voy a leer a Paola Cortés. Jamás hice dieta y tampoco subí tanto de peso. Subí 6 kilos. Mi bebé pesó casi 4 kilos. Igual depende del organismo de cada una. Es verdad. Chuta, 6 kilos no es morada. No estamos hablando de peso aquí que no se malinterprete porque siempre la gente cree que uno habla de pesos específicos. No, porque todos los cuerpos son distintos. Y aquí estamos hablando de mujeres que dejaron de comer y por eso se transforma en una enfermedad. Ellas se dejaron de comer y le dejaron de traspasar nutrientes a su hijo. Eso es lo terrible. No, de verdad, el peso a lo mejor puede dar un poco lo mismo. Puede haber gente que sea más tendiente a retener líquido y suba mucho más de peso a pesar de que no haya comido tanto. Y otra que suba poquito y igual su hijo sí esté bien, digamos. Pero con el paso del tiempo uno va aprendiendo. Yo de verdad siento que uno a lo mejor puede engordar mucho en el primer embarazo, pero ya el segundo ya como que se empieza a adecuar un poquito más. Y tercero que ordena el tema de la alimentación y la ansiedad. Nati. Vamos con Anaís Belén que dice, yo que fui mamá joven no me interesó cómo quedar después del embarazo. Es muy tonto eso de la pregorexia. Claro, y también dice que es tonto porque se conoce poco. Pero en el fondo uno no puede tratar de tonta ni las personas que tienen anorexia, ni bulimia, ni pregorexia. Porque es una enfermedad, tiene uno un trastorno de la realidad. Un trastorno alimenticio que las hace ver distintas la realidad. Cuando se mira en el espejo una persona con anorexia no se ve como realmente está. Entonces en el fondo no hay que ponerle ese tipo de adjetivos. Pero ¿qué pasa con la pareja de esas chiquillas también? Yo creo que esta también es una enfermedad compartida. Porque yo nunca he sido papá pero he escuchado, tengo amigos que han sido papás. Mujeres, amigas que también obviamente han sido mamás. Y es como una alegría, es como la preocupación máxima de su agüito. O sea, no se están preocupando del cuerpo o de las ansiedades u otras cosas. Entonces yo también creo y comparto mucho lo que dice la niña en Twitter. Obviamente la responsabilidad también es del hombre. Si los dos son los que van a ser los padres, el hombre también tiene que proteger a su mujer en ese periodo. Creo yo, no sé. Pero tiene que ver también con lo que señala la Ale. Que de repente a veces uno chamulla. O sea, o al revés. O sea, va el ginecólogo, ¿cuánto ha subido? No, cinco kilos. Y al final había subido nueve. Y al final no había subido. Pero por eso es que es una responsabilidad compartida. Pesa todo el rato. O sea, perdón. Pero cuando va a los chiqueos mensuales, claramente es una responsabilidad compartida. No tiene por qué ir la mujer sola. Pero te apuesto que una mujer que tiene este trastorno se encarga de alguna manera de ir sola al ginecólogo para que la pese. Estoy de acuerdo. Pero por eso es una responsabilidad a dos en este caso. Para que no sepan lo poco que está subiendo. Está bien. Claro, probablemente se manejan las mismas técnicas. Estoy hablando desde el desconocimiento. Como bien decía Natalia, es una enfermedad que estamos conociendo. Ya no sé si hablar de que es nueva, pero se pueden manejar las mismas técnicas que una anoréxica que trata de almorzar sola, de picar la comida muy chiquitita justamente para que no se vea cuando lo están botando. O sea, es un tema. Hay técnicas. También creo que irán al ginecólogo sola sin duda.